¿Qué es la invitación de la videoteca de pensamiento marxista? Buenas tardes. Yo agradezco la invitación a los camaradas de la Videoteca de Pensamiento Marxista por esta invitación a hablar sobre este tema, que yo creo que es crucial para nuestros procesos sociales revolucionarios, que es el tema del trabajo asalariado. Normalmente se dice, se considera, al mismo tiempo, es como si fuera una idea normal y común decir que el trabajo asalariado y el trabajo de esa manera como existe en el capitalismo, es la forma normal y general del trabajo y es natural que así sea, es decir, es natural que una parte de la población mundial sean trabajadores asalariados, mientras otra parte de esa misma población mundial sean los dueños de los capitales que compran trabajo, es decir, que compran trabajo y lo asalarían, es decir, son los que, son la otra parte, o sea, la contraparte de aquellos que trabajan por un salario. Ahora, eso es una opinión que dentro de la ideología de los capitalistas, del capitalismo es normal, o sea, es normal que ellos la tengan. Resulta, en cambio, que para nosotros en el proceso revolucionario, en el proceso que estamos viviendo y que además está inspirado por una teoría que es la teoría del capital de Mars, la teoría que proviene de todo el desarrollo político, teórico, de crítica a la economía y de crítica al capitalismo que proviene del capital de Mars, es en cambio lo contrario. Es decir, el trabajo asalariado no es ninguna manera normal y natural de derogar trabajo y además de vivir del trabajo, sino que es justamente la forma típicamente capitalista del trabajo. Y eso entonces significa que el trabajador asalariado está sometido a un tipo de espotismo que es algo así como la forma de la relación despótica de toda sociedad que ha existido desde el neolítico, desde la revolución neolítica hasta ahora. Solamente esa es la última y esta tiene, digamos, la característica de que no es muy directa la forma en que se ejecute el despotismo porque es a través de un contrato en que los trabajadores trabajan por un salario y el que paga el salario es dueño de otra parte de aquello que sirve para producir, que son los medios de producción y entonces parece como si fuera una relación de libre intercambio. El dueño del capital paga un salario, entonces el intercambio que realiza es el salario que paga y recibe a cambio la fuerza de trabajo y la fuerza de trabajo entonces sirve para producir las mercancías o los objetos útiles, mejor dicho, que se transan en el mercado, entonces por lo tanto se vuelven mercancías y vueltas mercancías producen una cantidad de dinero que es mayor que aquel dinero que se insumió para producir. Ahora, eso es de alguna manera la dinámica básica mínima de la relación capitalista y esa dinámica tiene al mismo tiempo una condición básica que consiste en que una parte de la población vende su trabajo y otra parte de la población la compra y quien compra trabajo es dueño de los medios de producción para producir justamente, para producir mercancías y para producir objetos útiles que vende y esa venta le produce el incremento de las condiciones originales del capital, es decir, aumenta capital, es decir, se produce el plusvalor. Yo más o menos diré algunas cosas básicas sobre este asunto porque me parece que hay que partir de los asuntos básicos para llegar, digamos, a complicaciones un poco más desarrolladas que esperemos que podamos, digamos, de las que podamos hablar en el futuro. Yo voy a poner, digamos, algunos puntos que me parece que es importante resaltar. Ahora, el primer punto es este, ¿no? El trabajo capitalista es una categoría económica. Esa. ¿Qué significa eso? La naturaleza no produce categorías económicas, la naturaleza no produce trabajadores, la naturaleza produce seres humanos que tienen capacidad y condiciones para trabajar y para vivir de su trabajo y para producir el mundo histórico, social, objetivo en el que nosotros vivimos. Sin embargo, en el capitalismo, dada la condición de compra-venta de fuerzas de trabajo, el trabajo, es decir, la potencialidad de todo ser humano para trabajar y para producir el mundo social e histórico en el que vive, se transforma en mercancía. Es decir, se transforma en algo que, como toda mercancía, valor, valor de cambio y valor de uso. Es decir, esto es lo que es una mercancía. Toda mercancía es valor de cambio y valor de uso. Y el trabajo en el capitalismo se transformó desde que se instauró, se estructuró de una manera, vamos a decir, estructurada y orgánica la relación capitalista en el mundo, primero europeo y después entonces en todo el resto del mundo, el trabajo se volvió una mercancía. Pero el trabajo vuelto mercancía determina la forma de ser de la civilización capitalista, porque la civilización capitalista entonces vuelve al trabajo aquello que produce algunas cosas, como por ejemplo, en primer lugar, es una sociedad que está vista como una sociedad de, vamos a decir, de vendedores y de compradores. Es decir, la sociedad capitalista se realiza su condición de ser en el mercado y en el mercado aquello que se realiza es la compra y la venta de todas las cosas que se producen en el sistema industrial y en el sistema de los servicios y los compradores que somos todos nosotros. Pero hay un tipo de comprador y hay un tipo de vendedor básico que es aquel tipo de comprador y vendedor que es los dueños de los capitales y los dueños de la fuerza de trabajo. Ahora, ¿eso qué es lo que significa? Significa que lo que organiza toda la estructura económica, entonces, por lo tanto, es la estructura de reproducción de la vida material de la sociedad, pero también lo que estructura todo aquello que se deriva de ello desde hace cinco siglos, que es la civilización capitalista con todas sus determinaciones, con todos sus aspectos, con todas sus variedades, es precisamente y está precisamente fundada en esta relación de compra-venta de fuerza de trabajo. Como todo está fundado en la relación de compra-venta de fuerza de trabajo y esa compra lo hacen los dueños de los capitales para producir, como he dicho desde el principio, estas mercancías que se transan y eso produce la acumulación de capital, entonces, eso reconfiguró toda la civilización anterior al capitalismo, que es una de cuyas últimas formas fue el mundo medieval, lo reconfiguró de tal manera que el capitalismo es una civilización entera, o sea, no es solamente el modo de la reproducción de la vida material, es decir, no es solamente el sistema industrial que produce estos objetos útiles que sirven para satisfacer nuestras necesidades, que se venden en el mercado y entonces los dueños de los capitales acumulan capital. No, es que además de eso, y por obra de que eso sea la forma de organizarse la sociedad, el capitalismo al mismo tiempo transformó todo el sistema cultural sobre el cual se asentó. Y cuando transformó todo el sistema cultural sobre el cual se asentó, entonces transformó también la estructura política, la estructura de los estados, reformó y transformó las leyes, transformó las constituciones, de tal manera que las constituciones capitalistas, que provienen justamente de la sociedad capitalista, son aquellas constituciones en donde la propiedad privada de los medios de producción es esencial como parte de esa legalidad constitucional porque es la condición para que la sociedad capitalista se reproduzca. De ahí entonces todo el sistema de leyes, la ley es el derecho civil, pero también el derecho mercantil, el derecho del trabajo, todo el sistema jurídico capitalista está fundamentado en que debe haber esta relación entre fuerza de trabajo y capital, y esa relación de fuerza de trabajo y capital se ejecuta en una relación básica en el capitalismo que es el salario. Es decir, el salario es aquello que en el capitalismo sirve para reproducir la fuerza de trabajo y esa reproducción de la fuerza de trabajo es justamente aquello que permite que los capitales también se reproduzcan ellos mismos a largo plazo, es decir, estratégicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ¿qué es aquello con lo que comenzó? Digamos, esta conversación. Decir que el salario es la remuneración normal, la remuneración justa del trabajo es justamente asumir al capitalismo como el sistema productivo natural, es decir, es asumir al capitalismo como el único sistema productivo, por lo cual entonces nosotros decimos sin ninguna duda, o lo dice mucha gente sin ninguna duda, que el salario paga justamente, es decir, con justicia, aquello que es la erogación de sus capacidades de trabajar que realizan los obreros todos los días. Ahora, decir eso significa situarse desde el punto de vista ideológico dentro del capitalismo sin ninguna duda, es decir, si hay alguien que se le ocurre pensar que el salario es la remuneración justa del trabajo, esa persona no está pensando en términos de la crítica al capitalismo, sino que está pensando en los términos de conservación del capitalismo. Por una razón básica, porque el capitalismo es el primer sistema económico y político en la historia en el cual el trabajo se transforma en valor, es decir, antes del capitalismo, el trabajo y sus productos eran simplemente el trabajo, la actividad humana por excelencia, y sus productos, aquello que servía para satisfacer las necesidades de esa especie humana que trabajaba para justamente satisfacer sus necesidades e inventar necesidades, satisfacerlas con otros satisfactores que se inventaban para satisfacer esas necesidades inventadas. Resulta que, en cambio, en el modo de producción capitalista, es decir, en la estructura de compra-venta de fuerza de trabajo por parte de los capitales, el trabajo se vuelve valor, es decir, se vuelve mercancía. Entonces, por eso es por lo que el trabajo capitalista es una categoría económica. Es una categoría económica porque es en el capitalismo, en el modo de producción, en el que el trabajo, en lugar de ser concebido desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista antropológico, como una potencialidad del ser humano que sirve para que el ser humano realice su vida y construya el mundo en el que vive, en cambio, en el capitalismo, el trabajo se volvió valor de cambio y valor de uso, es decir, mercancía. Y entonces es la primera vez en la historia, en la historia de la humanidad, en que aquella condición básica del hombre para hacer su propia vida se transforma en valor, es decir, en mercancía. Pero cuando se transforma en valor, se transforma en una relación, porque el valor es una relación. El valor es aquella relación en la cual se intercambian dos objetos o dos funciones como si fueran idénticas, siendo diferentes. Es decir, cuando yo intercambio este marcador que tengo en mi mano por otra cosa y los intercambio como cantidad de valor, no estoy intercambiando estos marcadores o este marcador por otro objeto, sino que estoy intercambiando el marcador como valor. De tal manera que igualmente cuando los capitales compran fuerza de trabajo, están comprando, no, es decir, están transformando, mejor dicho, el trabajo en fuerza de trabajo, por lo cual entonces lo compran por el tiempo en el cual, pagándole los capitalistas a los trabajadores un tiempo de trabajo, desde ese mismo momento el que vende la fuerza de trabajo, aquello que es lo suyo por excelencia, lo suyo porque es lo que le pertenece por ser justamente un ser humano que es su posibilidad de trabajar, ya al venderlo ya es de otro y como es de otro también le entrega la voluntad a quien le compra la fuerza de trabajo y el que compra la fuerza de trabajo utiliza aquello que compra, que es el tiempo de trabajo, para su beneficio. De tal manera que entonces ser un trabajador asalariado significa ser un trabajador que durante todo el tiempo en el que está trabajando por el salario, su voluntad no le pertenece porque no le pertenece tampoco el tiempo en el que está trabajando porque ese tiempo lo ha entregado ya desde el mismo momento en que lo vendió. Y entonces eso significa que el trabajo asalariado es, como es la condición básica de estructuración del modo de producción capitalista, es también por ese mismo hecho de que el trabajo que se vende, lo que se vende es la función básica de constitución del ser humano, en el capitalismo toda la reproducción social se da y se realiza porque todo aquel que trabaja como trabajador asalariado ha vendido su fuerza de trabajo por un tiempo y entonces por lo tanto ha vendido su voluntad por el tiempo en que ha vendido justamente su fuerza de trabajo. Ahora, eso tiene un problema, ¿no? Evidentemente tiene un problema que nosotros, creo yo que basta con decir en qué consiste, ya uno entiende en qué consiste uno de los problemas básicos y ese problema básico es que la fuerza de trabajo en donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo, en la medida y en el momento y en el tiempo en el que está justamente vendiendo por tiempo su trabajo, está justamente por eso haciendo que aquel que le vende le expropie la fuerza de trabajo y entonces por lo tanto le impida realizar sus propios fines porque mientras está trabajando está realizando los fines de otro y esos fines de otro son acumular capital. Entonces, es por eso, por lo que el capitalismo tiene digamos como una de sus condiciones de reproducción comprar fuerza de trabajo, hacer que todo aquel que trabaje sea trabajador asalariado. Pero entonces, eso también tiene otro significado y es que tanto desde el punto de vista de lo que nos explica Marx en el Capital tal como lo que nos aparece en todas las teorías económicas desde el marginalismo en adelante, es decir, desde la economía neoclásica, el salario del trabajador en el capital es precisamente, en el capital de Marx, es la diferencia entre lo que vale la fuerza de trabajo y lo que atribuye o lo que agrega como valor esa fuerza de trabajo mientras justamente está trabajando a las mercancías que transforma. ¿Qué es lo que significa eso? Es una cosa que yo creo muy clara. El trabajador asalariado vale como mercancía, porque es un valor de cambio, vale justamente lo que se le paga por salario, pero tiene otro valor, que es justamente su valor de uso y su valor de uso es lo que hace mientras está trabajando, o sea, mientras está trabajando por el tiempo es que le compra la fuerza de trabajo, que se la compran a un precio que es el salario, pero durante ese tiempo le introduce a la mercancía materia prima que transforma en una mercancía final o en aquello que realiza mientras está trabajando en un sistema de servicio, introduce una cantidad de valor más grande que aquel que se le paga. Eso y eso está en el capítulo 5, en el capital capítulo 5, voy a escribirlo aquí para que sea una referencia, el capital capítulo 5 del primer libro. Es decir, esto empieza a ser descompuesto en ese primer libro. ¿Y qué es lo que empieza a ser descompuesto en el primer libro? Durante 19 capítulos, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 23, se explica cómo se realiza esta separación entre lo que el trabajador vale para el capitalista y lo que el trabajador produce como cantidad de valor para el capitalista durante el proceso de trabajo. Entonces, eso es la explicación que nosotros encontramos en el libro 1 del capital, en los 19 capítulos que van desde el capítulo 5 hasta el capítulo 23. La economía marginalista calcula el salario de la siguiente manera. Es decir, a cada trabajador y a cada trabajador durante el tiempo va produciendo una cantidad de valor hasta que llega un momento en que la cantidad de valor que agrega a la producción el último trabajador es precisamente esa cantidad de valor que el último trabajador que se contrata produce a la empresa es aquello que se toma como referencia para el salario. Y eso por lo siguiente, porque si se siguen agregando más trabajadores habrá más dinero comprometido en el salario que el dinero que la empresa puede producir. Entonces, el último trabajador que produce algo de valor por encima de lo que cuesta, esa es justamente la referencia para el salario. Eso es en la economía no clásica, la economía marginalista. Y entonces, eso significa que tanto en la economía que nos aparece en el capital, la explicación que nos aparece en el capital como la explicación de la teoría marginalista, hay una relación entre lo que el trabajo produce y lo que el trabajo vale. Y ese diferencial entre lo que produce y lo que el trabajo vale es lo que sirve para producir el plusvalor o la plusvalía, digamos que es lo mismo. Plusvalor o plusvalía es lo mismo. Entonces, ese diferencial es aquello que sirve para la acumulación de capital. Y entonces, termino esta parte diciendo lo siguiente, eso hace, digamos, esa estructura de relación entre capital y trabajo es lo que en donde se ejecuta la estructura despótica del capitalismo por una razón básica, porque el trabajador asalariado trabaja siempre con la inminencia del peligro de la muerte y trabaja justamente con la inminencia del peligro de la muerte porque el trabajo pagado en esas condiciones que es prácticamente la reproducción casi biológica de aquellos que trabajan, si ese trabajador deja de trabajar, muere. En cambio, si el dueño del capital deja de trabajar, no muere. Entonces, eso determina un tipo de despotismo que es el tipo de despotismo básico del capitalismo. Y ese despotismo básico del capitalismo es aquel que nosotros tenemos que entender en qué consiste y entender sus relaciones y al mismo tiempo buscar en cada sistema productivo donde nosotros estemos para poder tener instrumentos realmente importantes y fuertes de lucha en contra del capital. Quería decir entonces que el trabajo es para el capitalismo y dentro del capitalismo un asunto técnico. Los trabajadores son técnicamente considerados, es decir, los trabajadores en el capitalismo son una cifra que es parte de un cálculo. Los capitalistas calculan cuánto capital tienen, si saben cuánto capital tienen, cuánto capital pueden conseguir en forma de préstitos, en forma, digamos, de ayuda financiera o del Estado o de los bancos, pero entonces saben, dependiendo de en qué van a aplicar su capital, saben cuántos trabajadores tienen que contratar, qué diferenciación de los trabajadores para saber cómo distribuir justamente la parte del capital que es el capital variable que se usa para pagar salarios, pero al mismo tiempo calculan cuánta materia prima, es decir, qué parte del, qué parte, qué es la otra parte es la tierra, es decir, la materia prima es la tierra, la tierra es toda la materia prima que como toda materia prima proviene de la tierra, porque nosotros lo que hacemos como civilización humana es transformar aquello que está en la tierra en medios de nuestra subsistencia, de nuestra reproducción y de la reproducción de la sociedad. Entonces, para la teoría económica burguesa, para la teoría económica capitalista, el trabajo es un asunto técnico, se calcula técnicamente cuánto trabajo y qué tipo de trabajo se necesita para combinarlo con el capital y la tierra. Entonces, no es entonces, por lo tanto, en la civilización capitalista no es el trabajo un, vamos a decir, un problema antropológico, no es que se hace una teoría antropológica del trabajo para entender el mundo del trabajo y el trabajo en qué consiste. El trabajo, la consideración para el capitalismo es la consideración puramente técnica, la preparación de los obreros, la preparación de los trabajadores y por eso una buena parte de la ofensiva educativa es formar trabajadores para que puedan precisamente ser reproductores del capital en la forma del trabajo asalariado para producir plus barro. Eso significa también que no siendo una categoría antropológica tampoco es una categoría histórica y eso es efectivamente lo que es el trabajo. El trabajo es una categoría y una idea profundamente histórica. El trabajo es la historia del trabajo, trabajo antiguo como trabajo esclavo en todas las sociedades que existieron hasta hace al menos un poco más de 1500 años. Después trabajo servil, señores y siervos, antes eran dueños de esclavos, esclavistas y patricios, después entonces eran señores y siervos y ahora tenemos capitalistas y obreros. Entonces, la historia del trabajo es también la historia de la lucha de clases y es también la historia del desarrollo del trabajo justamente desde la época neolítica hasta ahora. Música 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 Música